De este ejercicio de diodos nos piden encontrar la corriente y el voltaje sub cero que vemos aquí. Si nos damos cuenta lo primero es canalizar el diodo si se encuentra polarizado en directa o en inversa. Aquí gracias a la polaridad lo tenemos en directa, pero date cuenta que para vencer la barrera de potencial la fuente debe ser mayor a 0.7. Si es menor a 0.7 para diodos de silicio, entonces el diodo no puede conducir ya que no vence la barrera de potencial eléctrico, con lo cual modelizamos al diodo como un circuito abierto. Y de hecho no tendrías que emplear las fórmulas que hemos empleado en ejercicios similares y te das cuenta la corriente. Si nos damos cuenta en un circuito abierto pues no puede existir, por lo tanto la corriente vale 0 y entonces el voltaje sub cero en este caso es el voltaje en la resistencia. Al no tener corriente no existe caída de voltaje en la resistencia, es decir, el voltaje aquí es prácticamente nulo. Significa que la corriente no aprovecha su propiedad resistiva y entonces el voltaje también sería cero voltios.